Hola. Se me escucha, ¿no? Bueno, pues mi nombre es Alberto Fernández Valiente, soy ingeniero técnico de informática de sistema por la Universidad de Sevilla y actualmente soy analista programador en Ayesa, allí en Sevilla, que por cierto estamos buscando gente en Python. Bien, la charla que os voy a presentar ahora es, nos surgió una necesidad este verano de montar un bot. Telegram estaba cogiendo bastante tracción, digamos, con el tema de los bots y bueno, pues yo me puse a cacharrear. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos montar un bot de producción actualmente? Pues hay varios métodos y os voy a contar cómo yo lo he hecho. Bien, lo que he dicho. Telegram, espero que todo el mundo conozca Telegram, espero que lo uséis, mano alzada. Bien, sabemos de lo que estamos hablando. Bien, pues nada, el año pasado sacaron los bots. Chache. Fue a principios de este año añadieron un montón de funcionalidad extra. Y el lunes pues metieron los juegos. O sea, Telegram está dando mucho hincapié en el tema de bots y yo creo que de aquí a un par de años vamos a usar los bots para muchas cosas. Muchas cosas incluso que ahora mismo ni nos planteamos. Bien, ¿cómo interactúo con los bots de Telegram? Pues cuando yo me puse a investigar, la librería que más me gustó, que vi que tenía más actividad en GitHub, era Telebot. Y bueno, compatible con dos, siete, tres, sin problema. Bien, ¿qué pasa? Hay dos formas de trabajar con los bots de Telegram. Tenemos la forma estándar, que es pooling. Nosotros tenemos, periódicamente le decimos a Telegram, oye, ¿qué interacciones ha habido con mi bot? Y él me da la ristra. Puede no haber habido ninguna, puede haber habido 20. Y yo voy a tener que procesar, pues eso, periódicamente. La otra alternativa, webhook. Cada vez que alguien interactúa con mi bot, pum, me manda un JSON a mi servidor. Aquí están algunos de las características que tienen estas dos alternativas. Pues nada, pooling, muy fácil. Tú coges la librería de Telepod, te la instala, empiezas a trastear. Lo primero, eso. Programa de ejemplo, con pooling, perfecto. Mi máquina funciona, sin ningún problema. Tienes que estar ejecutando la aplicación, aunque nadie te esté mandando mensajes, ¿vale? No escala. Yo creo un bot y la gente empieza a usarlo masivamente. escalar eso en un solo proceso es muy complicado. Vas a estar teniendo que hacer pooling cada segundo, por ejemplo, y ahora vas a tener a lo mejor que usar Celery o algún medio de ejecución de tareas asíncronas para poder servir todas esas peticiones. No mola. webhook, vale. Va a empezar, pues necesitas un dominio que tenga certificado SSL. Son las exigencias que impone Telegram. Ventaja. Solo se ejecuta cada vez que alguien te llama. Y, pues, ahí sí podemos escalar. Estamos hablando de una URL que eso puede estar detrás de un webhook. Bien. ¿Qué decidí yo? Pues, ir por los webhook y utilizar Lambda. Nosotros en la empresa, pues, usamos mucho, mucho Amazon. Amazon. Desde mi punto de vista es caro, pero da muchísimas cosas. Y de las últimas cosas que nos ha dado al mundo Python es que podamos usar Lambda con Python. Había al principio hacks, porque, si no recuerdo mal, la primera implementación solo soportaba Node. Ya después añadieron Python y Java. Java no, gracias. Pero, bueno, había algunas formas y la gente ejecutaba cosas con Python en Node. Con Node ejecutaban Python dentro de Lambda. Ya ese problema no lo tenemos. Ventajas. Ventajas de Lambda. Pues, dudas. Costes. Capa gratuita de cabeza creo que eran 400.000 gigas segundos, que es como Amazon te cobra Lambda. O sea, tú le dices, yo quiero un Lambda de un giga, porque necesito muchísima memoria para ejecutar mis tareas. Vale. Pues, tú tienes tu función, Lambda, tarda en ejecutarse tres segundos. Vale. Pues, pues, has gastado tres giga segundos. Bien. Con los bots que yo he estado trasteando, con la configuración más básica, que son 128 megas, me sobra más de la mitad. Disponibilidad. Disponibilidad. Bueno. Estos son caros, pero sus servicios funcionan. Tú has hecho el deployment de tu función y te olvidas. Obviamente, primero lo has probado. Importante. Eso. Ahí está. Escalabilidad. Ahora. Somos virales. 100.000 personas empiezan a utilizar tu bot. Va a funcionar. Van a poder mandar mensajes y aquello no se va a caer. Obviamente, todo tiene sus límites. Actualmente, por defecto, solo puedes en un mismo momento ejecutar 100 funciones Lambda a la vez. Supuestamente es para que no te cobren más de la cuenta por si se hace un uso excesivo de esos Lambda. Se les llama y te lo cambian. Esta limitación, si es más importante, tu función Lambda solo puede estar ejecutándose durante 300 segundos como máximo. O sea, lo que tengas que hacer que sean cosas rapiditas. Y un extra que puede que cambie en un futuro es que lo que tú despliegas en Lambda es un SIP y solo puede tener como máximo 50 megas. Aquí ya desventaja. Python 2.7. Habrá gente que le duela. Simplemente hay que asumirlo. Hay algunas cosas, obviamente, que te van a dar problemas. Otro pequeño problema es como depuras una función en Lambda. Ahí no vas a tener un IPDB. Eso lo garantizo. Y después, dentro de lo que cabe, es algo todavía reciente. No hay una serie de herramientas que te faciliten esto todo lo que debería. Aunque está nuestro amigo Zappa. Zappa, pues, a principios de año empezaron a promover el serverless. Es ejecutar aplicaciones sin tener que preocuparte de servidores. Sin tener que gestionar. Porque gestionar servidores es un coñazo. Eso es así. Estos son los comandos más básicos para montarte tu Zappa. Ahora explicaremos un poquito más cómo va. Lambda. Lambda. Lambda ejecuta esa función que nosotros hemos desarrollado. Pero, ¿cómo se lanza? ¿Cuándo se lanza esa función? Tiene diferentes formas dentro de la infraestructura de Amazon. La que a nosotros nos interesa es el API Gateway. El API Gateway nos da una URL automáticamente con SSL, con lo cual nos va a venir muy bien para hablar con Telegram. Y nos va a enlazar esa llamada que nos hacen a esa función Lambda. También usamos ClockWatch como gestión de los logs. Automáticamente, todo lo que nos va entrando en Lambda se va guardando en el log de ClockWatch. Lo cual está muy bien si queremos ver algún error que nos haya dado en producción, aunque no podamos depurarlo. En S3, básicamente se utiliza para guardar ese ZIP con nuestra función cuando la mandamos para Amazon. Esto es un problema que a mí me surgió hace dos o tres semanas aproximadamente. La versión 0.24.0, estamos hablando de que no son versiones 1, con lo cual podéis hacer a la idea de que la cosa todavía está verde. Pues cambiaron cómo funcionaba toda la gestión del serverless según ZAPA. Originalmente, ZAPA directamente creaba roles, creaba los API Gateway, creaba la función Lambda, toda la parafernalia interna, que es bastante, hay mucha magia, la gestionaba directamente. A partir de la 0.24, pues dijeron, esta no es la forma de trabajar con Amazon. En Amazon hay que hacer CloudFormation, vale, pues da alguno, por lo menos, si tenías un despliegue hecho con la versión anterior y pasabas a la siguiente, no funciona. O sea, hay que hacer un deploy y volver a hacer el deploy con toda la nueva infraestructura. Vale, esto yo es una información que a mí me ha costado sacarla. Yo no soy experto en todo lo que es el aim de Amazon, la gestión de roles, usuarios, grupos, yo soy más desarrollador, pero bueno, básicamente necesitas un usuario, que es el que vas a usar desde tu máquina donde hagas el despliegue, que necesitas los permisos de API Gateway, Lambda, CloudWatch, S3 y ahora de CloudFormation. Esta es la configuración, un ejemplo de configuración muy sencillito, donde decimos la región en la que estamos, el tamaño de memoria que necesitamos para ejecutar nuestra función, los métodos que necesitamos para ejecutar nuestra función, los métodos que vamos a soportar, aquí tenemos Get y Post, porque sí, porque quise poner un Get. Realmente, Telegram solo necesita Post, ¿vale? El Parameter Desk es tú puedes montar servicios mucho más complejos que lo que yo necesito en Telegram, entonces puedes tener varios niveles para que te lo coja el servidor web que ahora vamos a ver. Respuesta 200, todo va siempre chachi. Nombre del proyecto que le queramos poner, el nivel de log, para unas pruebas lo dejamos en info y muy bien. Ya en producción hay que subirlo a un warning o un error, como mejor veáis. El bucket de S3 es donde vamos a subir nuestro zip. La función que va a ejecutar, ahora vamos a ver qué más hay por ahí. Y una opción que te da tus secretos, tokens, contraseñas, lo que nos haga falta, pues lo podemos meter también en un bucket que tenga solo acceso mediante el usuario con el que nosotros hacemos el despliegue y nos solucionamos esa papeleta. Bien, hemos hablado de Telegram, nos envía un JSON. ¿Qué forma tiene ese JSON? Pues muy sencillito. Bueno, tiene un update ID, que nosotros no vamos a echarle cuenta. Y después hay cinco tipos de mensajes, digamos. Está mensaje, mensaje edited, el callback, inline query y inline chosen result. Básicamente, nosotros vamos a usar solo dos en este bot, que es el mensaje y el callback. Y aquí está la gracia del asunto. Realmente, Zappa, por debajo, lo que utiliza es Flask. Amado por algunos, odiado por otros. Es simplemente la decisión que han tomado los desarrolladores de esta librería. Y aquí tenemos el app que usamos antes en la configuración. Es el app de Flask de siempre. El bot, pues esa es la forma de coger el token. Básicamente, se convierte en una variable de entorno. Y definimos la ruta que vamos a aceptar. Nosotros, barra, directamente. Mensaje, lo he dicho antes. Viene como JSON. Comprobación de que venga algo, por si acaso. Y ahora aquí, la primera línea es básicamente cogido de cómo procesa el pooling. En el pooling te pueden venir muchos mensajes y él lo preprocesa cogiendo ese mensaje callback que he dicho antes, que son las únicas dos partes que vienen en el post que nos hace Telegram. Ese mensaje que hemos cogido lo vamos a procesar ahora en una siguiente función. Nosotros a Telegram le decimos que todo bien, un OK. 200 y para adelante. Bien, la aplicación que yo he desarrollado, el bot, es muy simple. Es dar la agenda de la Pycon. Que, por cierto, está desactualizada porque a última hora cambiaron algunas cosas y no pude actualizarlo. Bien, el flavor es eso, el callback query, el chat, que es el mensaje que hemos visto antes. Entonces, nosotros solo vamos a esperar el comando barra start porque cuando tú buscas el bot en Telegram, tú tienes que interactuar primero con el bot para que el bot pueda hablar contigo. Entonces, cuando nos llega, pues nada, le decimos estos son los días de la Pycon y un mensajito. Bien, el resto, la magia, ¿dónde está? En el callback. ¿Por qué lo he implementado como callback en vez de utilizar una interfaz textual haciendo cosas tan bonitas como procesado natural del lenguaje? Pues básicamente porque no daba tiempo y es mucho más complejo hacer una interfaz mediante procesado natural del lenguaje que directamente por botoncitos. Entonces, importante, en los callbacks siempre tenemos que reconocerlos para que la aplicación, sobre todo móvil, que le sale un circulito que gira, pues se quite. Cogemos el chat ID, que es la forma con la que vamos a poder escribirle al usuario y, bueno, aquí son los tres casos. Que nos devuelva todos los días, que nos devuelva todos los tramos horarios de un día concreto o que nos devuelva todas las charlas de uno de esos tramos. Yo he implementado el bot, pero en Lambda tú puedes hacer muchas otras cosas que creo que son bastante interesantes y que en más de un proyecto seguro que algunos de vosotros podéis implementar. A mí, de la cabeza, lo primero que me ha surgido es un celery. Tú, por ejemplo, puedes tirar excursiones de tareas asíncronas como si fuera un celery y, bueno, tienes su gestión y demás, pero que la tendrías que hacer por tu cuenta, pero es factible. Un ejemplo que te viene en Amazon directamente es creación de miniaturas. Puedes hacer APIs, puedes ejecutar tareas de baja latencia. Es importante porque lo que te cobran en Amazon es por tiempo. Si tus tareas son lentas, sobre todo lentas por I.O., porque tengas que esperar eventos y demás, Lambda no es la mejor opción. Ahora, si tus tareas son más de CPU y tienen un tiempo relativamente corto, pues está muy bien. Es posible desplegar un flash o un Django directamente en Lambda. Y va a enseñar el bot que está aquí. Se llama Peacons Bot. La hacéis ir a iniciar. Te da los días. Escoges un día. Escoges una hora. Y ahí te devuelve el tema. Podéis trastear con él. Y lo que veáis conveniente. Y nada, muchísimas gracias a todos por haber atendido mi presentación. Aplausos. 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 Aplausos.